pero de plano le gustan los saltos sí porque ahí se echó tremendo se echó tremendo yo vine a ser amigo ahí sí va contenta mira tronando mira porque no fuiste a la cama de una vez y bueno ¿qué te importa? tiene abajo cortaron sus hojitas ¿por qué? no tiene malo si hubiera limpiado aquí atrás mira los cuentos blancos aquí ves atrás de verdad tienes una mancha negra negra y blanca está contenta pues sí ¿qué tiene? sí lo disfruto bien así que él te va buscando en tu porte no tú no todo desnutrido ¿y qué tiene? no la la ¿qué tiene? yo creo que vos lo cargaste digo yo ¿y qué tiene? en vez de que él te cargara ¿pero qué tiene que yo lo cargue papá? ¿qué tiene? no tiene nada que yo lo cargue así que los delgados se maneja con una tripa larga así que los delgados se maneja con una tripa larga así que cómo te va a pescar y no te rías porque es verdad ¿y qué tiene? ¿para qué te molestas? ¿para qué te enojas? mira yo preocupado por vos ahí ¿y qué tiene que te preocupes? no, madre no, lo que pasa es que nosotros sabes que me metí en la cabeza yo y que tal vez te veían secuestrado yo bueno yo preocupado andaba buscando porque dijo una chica secuestraron a la chel ¿por qué? yo dije que ella me citó porque su mamá dijo que ese doctor había salido de la casa ¿cómo te citó? a ver este un día yo le estaba robando a vos y ella me dijo tal día va y vino ella y ahí vine yo o sea que ya rato tenía sus días ¿pero cómo te avisó ella? ¿a la persona o qué onda? ¿o no ese día le dijo? no, no ¿o sea que ya se habían visto ustedes todos entonces? sí ¿para qué verga vos? me miraban acá y sabían que me miraban la cara vos a la verga ¿te la miraban por qué? sí su mamá pero ¿y él qué sabía? ¿o sí sabía que era novio? ¿para qué te molestas? ¿para qué duele? ¿verdad que duele? ¿a dónde pisa? ¿a mí no me estás diciendo ni mierda porque yo no estoy hablando así a vos ¿oíste? no es verdad ¿y no es verdad? no es verdad ¿cuál es que sí cerró? cerró tu trampa pues cerramos ¿y si quieres cerrarte la silla rompí? ¿te la voy a cerrar? dale ¿por qué no soy tu madre de esa? ¿sale no? ¿sale? ¿dónde se lo va a dejar ver esa mujercita? ¡no hombre! ¡qué puta! ¿ya vio lo que había entre ustedes no era amor? se lo dijimos a Mario a los dos pero son tercos pero ahí sí me di cuenta que me andaban viendo la cara ustedes dos ¿es como me la andabas viendo vos con ella Marcela? no, nosotros nunca la vimos la cara desde por sí andábamos nosotros nunca la vi entonces yo no estuve de pendeja y nunca me metí en medio de ustedes nosotros no te vimos la cara porque yo desde un principio vayas desde un principio y fuimos novios y después tuviste algo que ver con ella ¿qué? pensaste que no te iba a doler yo te dije todavía si no te va a doler lo que no, pero hermano yo sí lo disfruté y así todavía la aprieta no como... ¿la aprieta vos? pues sí vayas pues si no la aprieta te gusta si no la pasábamos bien siempre ¿verdad? ¿como soy yo no sos vos? pues sí ¿pero qué aprieta o qué? sí preguntale a doña Marcela ¿qué aprieta señor? usted sabe como que sí parecen niños para que no sepan mucha no la verdad ¿alchocón todavía se sintió bueno? ajá siempre lo habíamos pasado bien y nosotros nunca discutimos callado se queda mira para que la otra igual la pasábamos bien la pasábamos bien la puta está buena pero al menos gozaste una ya de zapadita sí para la verga ¿y qué tiene que hacer la zapadita? ¿qué tiene? ay Dios ¿qué tiene que hacer? ¿qué tiene que hacer? yo todavía se lo dice a Mario yo te miro viejo a vos no, no ¿qué tiene? pero Mario ¿por qué se preocupaba? digo yo o sea no es cosa que a vos te importa yo estoy pensando que ya se acuerdan ya abajo porque mira lo que me dijeron porque no sos a vos porque era diciendo que este que el otro y nosotros preocupados y nosotros buscándola o sea lo mejor la acompañamos ¿por qué le llamaba a mi mamá? ni que mi mamá tuviera que en eso no, pero le llamaba a mi mamá porque como no iba a trabajar por eso si nosotros y porque y era uno uno entre grupos a pesar de todo lo que ha pasado uno siempre se preocupa por la persona pues imagínate que iba a salir a tu casa estaba al revés ¿como no ha sido este cerrote le dijo que el cañal estaba en el caso te dije llamar a mi mamá pues te dije o mirá a vos de que yo vengo y te miro con otra yo le llamo a tu papá o tu mamá ¿ah? le llamo yo como no ha sido ni a la casa le llamo yo ¿y vos qué? ¿y vos has ido a mi casa para hablar con mi mamá? ¿has ido a hablar? vayan ahorita entonces si quieren los dos no pero si quieren como dicen que quieren ir a la casa quieren ir a hablar a la casa de ambos Dios mío muchacho yo digo que como no la encontró bien en un lado le dio por el otro lado porque hasta manchada carga la mano de sangre ¿no? la sangre no la gran puta ¿y que tiene pues? ¿te duele? ¿y te duele? ¿te duele? ¿te duele? ¿te duele o no? ¿te duele? ¿porque no hacienda que esto que el otro? ¿que tiene? como no se la apretó bien por un lado por otro lado ¿y que tiene el pecerote? ¿que tiene? te puede doler ¿le duele? ¿porque anda diciendo así? ¿cuidado? no le duele ¿se le puede parar? mejor dicho no porque bueno si se me parece te voy a mostrarle y para la gente si se me parece te voy a mostrarle no pero para mi criterio para mi criterio está muy mal hablar así una mujer si no está destapada tienes a tu mamá todos tenemos a tu mamá ¿así? respetada a una mujer aquí todos tienes mamá pero en esta situación es la vida de ella me imagino yo si es de mi vida si dejabla no está destapada ya es cuestión de ella ay dios mío mucho ¿que tiene que te preocupar mi hijo? pues yo siento que ni tan preocupado más venía a ver el si era cierto que estaba con otro a eso venía usted el que dijo el de que tal vez era un secuestro y entró en duda fue don Boris si usted era porque venía a ver si estaba con otro yo me gustaba porque la estaban matando y tal vez si la estaban matando pero no de la manera que y estaba disfrutando pero me mataron más pero la estaba disfrutando o sea que era viviste si ese vivía pura ley o sea que el para todo si aguanta entonces o sea que el para todo si aguanta entonces no es que la chile que la estaba matando o sea que la estaba matando o sea que la estaba matando se maneja una de aquellas macanonas y el otro dice que porque está embarazada venía a ver dice su bebé si yo porque tal vez está embarazada le ha tirado leche en la cara ve mala onda ya le tiró ya lo que pasa es que si se siente se va a revolver o sea que no es es cosas malas como blanquito y morenito si cabalas se va a salir una gran suerte mucha amiguitero usted debería cambiar hombre mire para todo ese que quería su desarrollo pero tampoco es eso y que? que tiene? o sea que no ah mirar nos sentía acá está una cucaracha creo que anda ahí detrás yo creo que revolvió todo eso para allá para acá que eso no te preocupa porque dijo un boy tal vez la secuestraron o algo por el estilo porque aquí en estos cañales no se confía mucho si porque le estaban llamando a Mario también y no dejamos que él se viniera cada ratito porque puede pasar algo a él ahora vos me estabas llamando y yo no quiero que le pase nada malo a él no escuchas de que el otro dijo que se fue a la mierda o sea que este no es saber quien los vio a estos dos saber quien los vio a entrar acá y lo llamaron a él lo llamaron y fue que ahí cargaba su como se llama rojo mira su mangalaga roja que traía y el que fue que te llamabas? y el que te importe yo te voy a andar diciendo tercera persona aquí pero al final ni siquiera le dijeron quien será solo simplemente lo llamaron y le dijeron que los vieron entrar en el cañal por eso nosotros nos venimos a buscarlo bueno aquel fue porque yo si tenía algo de miedo porque dijeron de mi que tal si es baja si porque incluso esta piedra traíamos a nosotros por si éramos una piedra le dijeron y esa gente que te llamó te llamó a vos que tiene que ver con nosotros? no y también me avisó que ustedes andaban por acá pues si y quien tiene que te avisó querían que llegara donde estaba y no estuvo volando huevos estaba bien pero igual yo vine a ver y para que veniste? si vos celoso a huevo que mi novia tu novia ya es tu novia yo creo que esta es extravado maria digo yo a ver ella dice que es mi novia ella dice que esta mas rota que uno que uno algo tu novia por rato es su novia por rato no, terminan vuelven se disculpan saber como será la simulacion mira y todavía tiene blanco mira no para mi que se limpie si no me limpio si no me limpio y que por favor que lo limpien maria que yo limpie la maria quiere limpiarla yo le tiré leche que puta al maria quiere limpiarla como que si yo se lo hice otra puta aparte yo se lo hice y si la limpio y te pidieron que me la limpie hasta un montón de hoja tiene mi moja esta o sea que digamos que nosotros pasamos para allá ellos hasta mas hasta se callaron digo yo para que no se les curaran pero la cagaron porque si nos escucharan se hubieran una vez se hubieran pelado si aqui estaban los cansaditos verdad o todavia estaban en no acaban los de acaban los de despeñar pero aqui nos cansamos un poquito es bueno que nos quedamos relajados nos hubieran hecho un baño yo vi que si se le hubiera montado encima yo vi que no hubiera aguantado yo digo que si yo digo que si si porque bien aguanto vos vos queda igual que vos son los otros que Mario vos se vas a deschutar a Mario claro que si él aguanta no ha estado conmigo pues vaya vayas de aguanta entonces no aguanta vos